Bueno, otra nueva charla, en este caso tenemos a Antonio Cantero, que lleva desde 2012 dedicado en exclusiva al mundo del comercio electrónico con WooCommerce. Es creador del blog WooDemia.com y desarrollador de varios plugins para WooCommerce. Además, también forma parte de la comunidad de WordPress de Granada y hoy en su primera aparición en una WordCamp nos viene a contar lo que nadie te cuenta, así que nos va a contar cosas que nadie cuenta, tenedlo en cuenta, sobre comercializar plugins premium. Un fuerte aplauso para él. Esto me lo voy a saltar, ya lo ha contado él. Y esto es lo que pretendo que veamos en estos diez minutos que tenemos. Y como sé que esto es un rollo lo de leer transparencia y aburre, y ahora esta hora es lo peor. Voy a empezar contándoos un poco la historia que hay detrás del lanzamiento, de la venta de mi primer plugin de pago. En 2013, a mediados de 2013, creé mi primer e-commerce y como cualquier proyecto nuevo fue una aventura. Aprendí muchísimo, pero me tuve que dar golpes contra la pared constantemente. Porque por aquel entonces WooCommerce, que es la herramienta que usé para crear el e-commerce, no había documentación apenas, no había tantos recursos como hay ahora, no había plugins, no había millones de horas de vídeo en YouTube. Entonces fue un poco experimentar y probar. Y uno de los grandes dolores de cabeza que me dio ese proyecto fueron los gastos de envío. Entonces necesitaba una solución más completa de la que WooCommerce prestaba para poder configurar los gastos de envío de mi tienda y que no me costase el dinero o un disgusto con un cliente. Entonces me di cuenta que es que no había soluciones viables por aquel entonces y no me quedó otra que desarrollar mi propio plugin. Desarrollé la primera versión, alastada más o menos a mi caso y poco tiempo después funcionaba, empezamos a vender, todo perfecto. Decidí en Budemia, en mi blog, explicar un poco el proceso y cómo creé esa herramienta y la publiqué gratuitamente para que todo el mundo la usase. Entonces tuvo bastante tirón el post. Hubo mucha gente que buscaba en Google, me encontraba, se descargaba la herramienta, el plugin y empezaba a usarlo y todo perfecto. Entonces me sentí súper bien de decir oye, pues le sirve a la gente, perfecto, he creado algo que en realidad lo pensé para mí pero lo está usando mucha gente y de alguna forma he aportado mi granito de arena a la comunidad aunque no era el objetivo real porque lo hice para mí, quería compartirlo con los demás. Pero de repente empezaron a llegar comentarios y comentarios a ese post y empezaron a bombardearme a preguntas sobre logística y envíos que en la vida me había planteado. O sea, cosas rocambolescas que decía, no, no se puede hacer, con mi plugin no puede hacerlo. Entonces estaba ya cansado de decir siempre, no, no se puede hacer, no, no se puede hacer, solo hace esto y ya está, no se puede hacer. Y pensé, ¿y por qué no hago una solución más completa que abarque todo eso? Digo, obviamente, una versión premium en la que tengan que pagar por ello y así el tiempo que dedique a desarrollarlo por lo menos lo recupere con ese precio que le ponga. Así que me puse a ello y durante unos meses desarrollé la primera versión premium de ese plugin. Y sin complicarme la vida, publiqué otro post en el blog anunciando esa versión premium y puse un botón de Paypal andando. O sea, no me compliqué nada. Digo, si lo compra alguien bien y si no, nada, a otra cosa. Y para mi sorpresa, de repente, empezaron a llegar ventas. Empezaron a llegar ventas, empezó a venderse, empezaron a llegarme notificaciones de Paypal. Y digo, ostras, ostras, que voy a tener que ir a mirar Lamborghini ya. O sea, esto, como no pare, todo muy guay, ¿no? Te hace ilusión porque la gente te recompensa de alguna forma y no le importa pagar un poco por una solución más completa. Pero el problema vino cuando yo me di cuenta de que la gente, como cualquier persona normal y corriente, cuando le entregas un software o una herramienta y no le explicas cómo usarla, pues la gente, lo normal es que te bombardea preguntas, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Empezaron a bombardearme a emails de cómo se hace esto, de cómo se hace lo otro. Y yo, la bandeja estaba echando humo todo el día, no podía gestionar eso. Entonces, decidí, vamos a ver, voy a pasar a crearme plantillas de respuestas y por lo menos ir saliendo del paso. Bueno, eso me iba agilizando un poco el proceso, me iba salvando un poco de la situación, pero seguía siendo inviable. O sea, era impracticable, se me perdían mucho emails, lo tenía todo mezclado con emails en la bandeja de entrada del negocio con otros proyectos, otros servicios, un desastre. Y entonces dije, esto no puede seguir así porque la gente está pagando, no saben usarlo porque no lo explico bien, no tengo documentación. Entonces me puse a crear una documentación que me tiré como un mes escribiéndola y otro gran error fue escribir la documentación en un archivo descargable, no tenerla disponible online. Entonces me di cuenta que nadie se descargaba el archivo, nadie la leía y tiré un mes de mi vida escribiendo una cosa que nadie leía. Entonces decidí, vale, voy a hacer algo ya más serio y voy a pasar a un sistema de soporte por ticket, que es lo que hace una persona que se enfrenta a este tipo de situaciones. Y fue entonces cuando se abrió la luz y empecé a trabajar con este tipo de herramientas que son realmente los que te pueden aportar una solución viable a largo plazo sobre este tema. Los gestores de soporte de ticket para consulta de clientes son la solución. Es que no hay otra. O sea, es imposible gestionar este tipo de volumen de consulta desde tu bandeja de correo. Es imposible. Y además lo complementé con una documentación online, donde una vez compraba el plugin, directamente se te enviaba a la documentación para que la gente lo usase. Voy a ir un poco más rápido. Esto es vital, ¿no? Al final yo me di cuenta que el plugin puede hacer todo lo que tú quieras, pero si la gente no lo sabe usar, ¿de qué sirve tu plugin? Después me di cuenta de que es absurdo competir por precio. Es absurdo, porque hay gente que va a vender siempre más barato que tú y tu tiempo vale dinero. Así que el secreto no está en vender barato, sino en saber vender. Si el producto es bueno y sabes venderlo, al final la gente lo valora y paga. Paga, hombre, un precio razonable, ¿no? Entonces, la estrategia de competir por precio, olvidados de eso, a la larga no es viable. Y después yo, en el caso de las licencias, soy partidario de siempre trabajar al menos con dos tipos de licencias para los plugins de pago. Una opción anual, donde el cliente tendrá que renovar la licencia si quiere conseguir actualizaciones cada año, y una versión de un costo más elevado, que tenga soporte ilimitado, de por vida, ¿no? Bueno, consejos rápidos para vender tu plugin. Quien dice plugin dice tema premium. En realidad no sirve de nada que tenga el mejor plugin, la mejor herramienta y el mejor tema del mundo, si nadie lo compras, si nadie sabe que existe. Entonces, yo lo que os recomiendo, y veo muy a menudo en las páginas de venta de plugins, o de temas, o de herramientas, es que solo se centran en las características técnicas. Si tú no tienes un perfil técnico, simplemente vas a ir a que alguien te resuelva la vida en un tema concreto, pero no quieres movida de esto, funciona con PHP 7, tiene jQuery y no sé qué. ¿Y a mí qué me importa eso? Yo quiero que me calculen los gastos de envío si alguien me pide un pedido para Valencia. Me da igual. Entonces, céntrate en el beneficio que le va a aportar. Si le va a ahorrar tiempo, díselo. Va a ser mucho más fácil configurarlo y te va a ahorrar tiempo. Si está traducido al idioma nativo de esa persona, díselo porque le va a facilitar mucho el uso. Si das soporte en su idioma, destácalo mucho más que decir, es que estoy usando Ajax. Ajax, ¿eso qué es? ¿Un grupo de música? Otro punto muy importante, que te recomienden. Empieza por tus propios clientes. No hay nadie mejor que yo para hablar y recomendar tu producto. Así que potencia esa parte usando los sistemas o las plataformas de afiliación y referidos. O sea, yo pago encantado una comisión a una persona que ha probado mi producto y le ha gustado y se la recomienda a otro. Le pago las comisiones que haga falta. Son los mejores comerciales del mundo. Porque además solo les paga cuando sabes que ya tienen la venta. No como Facebook o Instagram o Google Ads, que son otras alternativas. Pero ahí tienes que adelantar el dinero sin saber... Invierte en publicidad también si no tiene una audiencia. En mi caso sí la tenía, pero es complementaria. Si la tienes, empieza con la audiencia. Si no la tienes, invierte un poco en publicidad. No pasa nada. Es como vender cualquier otro tipo de producto. Incluso normalmente en el software hay márgenes de beneficio mucho más altos. Y nunca, nunca dejes de buscar colaboraciones y llegar a públicos más amplios. Si tú no tienes el público y la publicidad ya te limita porque necesitas invertir un presupuesto demasiado alto, busca gente referente de sectores en los que tu herramienta puede resolver un problema doloroso, ponte en contacto con ellos, ofrécele una colaboración a largo plazo en la que seas tú el que aporte siempre, no pidas nada antes de... O sea, no tienes nada que perder, pero tampoco puedes ir ahí exigiendo. Tienes que ofrecer, decirle, yo lo hago todo, yo me encargo de todo, yo te facilito la documentación, se lo explico a tu público, lo que quieras. Pero, por favor, es vital buscar colaboradores porque son los que más rápido van a dar visibilidad a tu producto. Mucho más que la publicidad. Y, por último, aquí os dejo una herramienta rápida. Si queréis, después me pedís la presentación. Pero, básicamente, lo que he usado para el soporte por tickets es la primera, Gelscout, que es un servicio online de pago, pero realmente son de pago todos. Zendes es una alternativa muy buena para documentación, importantísimo, que sea online, o sea, que no sea descargable, que esté disponible como una base de conocimiento. Gelscout también te permite hacerlo. Hay plugins gratuitos para WordPress. Este es uno, en Knowledge Base for Documents. Y Loom, Loom, el día que conozca que inventó Loom, le hago la ola. No sé si lo habéis usado, pero es una herramienta para grabar al mismo tiempo que te la sube a la nube, con lo cual te grabas la pantalla, te grabas tú explicando, y entonces cuando un cliente que ha pagado una cantidad módica, porque es un precio pequeño, por un producto de ticket bajo, le contestas con un vídeo, te ve la cara y le explicas dónde está el problema, se queda, o sea, loco. Y te recomienda a otra gente, ¿no? Y bueno, no me entretengo más, porque voy fatal de tiempo. Tenéis la transparencia ahí, y me tenéis en el Happiness Bar, sin cerveza, pero me tenéis allí, me preguntáis lo que queráis. Así que, nada, muchas gracias y espero que os haya servido. Aplausos 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 Gracias.